¿Cómo, cómo, 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 cómo? Soy sub, soy sub, soy sub, soy sub, soy sub, soy sub, foto, 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 soy sub, soy sub. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero todavía no. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a jugar una modalidad que nunca había jugado. O sea, aquí en CubeCraft parece ser que metieron... O sea, que hay una modalidad que yo nunca había jugado. Se llama Skywars. Sí, Skywars, ¿verdad? Sí, man. Ven, acaban de meter la modalidad de Skywars. Así que era chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video. Bueno, ya empezó, pero ustedes me entienden, ¿no? Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida. El día de hoy, o sea, a mí me gusta, al menos a mí, a mí, señor Cubo, me gusta informarles si tengo el barra Nick o no. El día de hoy no me lo he quitado, o sea, no he jugado básicamente en CubeCraft desde que grabé el último video de... No me acuerdo ni qué fue mi último video, ¿sabes? Creo que fue de cómo ser pro en Skywars. Sí, mon cojón, vas a andar haciendo un video de ese tipo. Sáltale, sáltale perro, pero sáltale pa' acá. No, el vato, el vato. Hola. Hola. A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace. Que se pone nervioso. No te tape. No quiero que se tape. Ok. Como el vato se escondió, vamos a ir... Tengo lava. No, no tengo lava. Tengo... Mira, va a venir a por mí. Mira, mira. Como sabe que hay dos, va a venir a por nosotros. Mira, 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 mira. ¿Ah, no? ¿El vato no viene? Pues perfecto, ¿no creen? Oye, tú estás muy en la orilla, ¿no crees? Ay, por favor. Aguacando Lala. ¿Está tan lejos? Madre mía. El vato cree que no lo escuchó, ¿sabes? Pero con el pack de texturas de cubo de... Espérate, aquí no están. De sonido de bloques. Siempre vas a saber si te vienen o no te vienen. ¿Cómo están viendo en este caso? Están picando bloques. Entonces yo lo escucho. Madre mía, el vato. Madre mía, el vato. No, no me vengas. No me vengas, desgraciado. Vale. Pa' tu casa. A la madre, lo mandé a su casa. Literal. Bueno, bueno. ¡No! No sabía que estabas aquí, chino. A la fregada, se salvó. Se salvó. Pero mira, yo tengo esto. ¡Oh! Full armor sin malla. El vato se está encantando. En serio, en 2K18 hay gente encantándose. Madre mía. Bueno, más que nada en Skyward, ¿sabes? Porque en Skyward quién se pone a encantar la armadura o la espada o eso, ¿sabes? Pues nadie sabe. Mira, 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 mira. A ver, Deadpool, ¿me dejas agarrar un cofre? Gracias. Gracias. Por tu cooperación. Muchas gracias. Ahora sí, aquí, en este cofre, está tu derrota. La lava. Sí, la lava es tu derrota. Lo acabo de saber. Es el cofre adivino. O sea, si, en ese cofre Estaba O sea, en ese cofre tenía que descubrir la manera En la cual lo tenía que matar Y parece que Deadpool, su Su, 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 su debilidad Es la lava, cubo, ¿por qué Haces tantas tonterías? Porque soy youtuber, por eso Que presiono botones que no tengo que presionar No tengo caña, pero no necesito una caña Necesito bolas de nieve, a ver, ¿dónde está? ¡Cubo! ¡Sais up! ¡Sais up! ¿Cómo? 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 How? ¡Sais up! ¡Sais up! Zais up! ¡Sais up! ¡Sais up! ¡Sais up! ¡Foto! 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 ¡Sais up! ¡Sais up! ¡Sais up! ¡Me! ¡No! ¡Sais up! ¡Cubo! ¡Es que es bien subido! ¡Cubo! ¡Es bien subido! No me deja tomarme fotos con él Bueno Voy a tener que subir un video La verdad sobre Cubo Ya tengo título para video Tienes que presionar shift Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la siguiente partida Eh, aquí O sea, en la partida anterior, no sé por qué Dejé de presionar shift Eh, creo, cuando empiezan los 5 segundos Creo que ya no puedo botar por el tipo de cofre ni nada de eso Así que pues, ya no me tocó Si escuchan algo de fondo, es mi ventilador que se está prendiendo Porque pues, ¿sabes? Hace un calor de De, 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 que parece esto El Sahara, ¿sabes? El Sahara y todo Egipto completo Ok, ya prendió Ya prendió Por si tenían la duda, ya prendió, eh Ustedes, ¿estáis tranquilos? Yo nervioso Espérate, espérate, es que te, lo puse bien alto Espérate, espérate Mi hermano, por favor Ahí está Uno Ya está, es que después me, me manda Muy lejos, ¿sabes? Si de por sí Es que es como que un aire de De esos que ponen como que O sea, no es el típico de plástico acá Super chafita Sino que es un, es un Es un ventilador acá metálico Que si le metes un dedo Su madre, te lo corta, ¿sabes? Te lo corta Y te lo rebanen Diez pedazos Hola Adiós Cubo piñero, ¿sabes? Cubo más rapiña Cubo piñero Que me vienen por la izquierda Que me vienen por la izquierda No lo veo, no lo veo, no lo veo Que si te veo, crack Ay, no le puse Ah, no, si se ¿Cómo carajos, Kevin? O sea, que Bueno, tómate la foto Órale, pues No sé cómo sabes Que soy yo Pero Kevin, eres un crack Eres un fucking crack Ok, vamos Porque después Después me van a reportar Es que estoy haciendo team Pero no, esto no es team Esto es la mejor jugada De la historia A ver, a ver Este vato está haciendo Una casa aquí Para arriba Y toda la hueá Así que Madre mía, ¡Kevin! Me dejas matarte Su madre Este vato es Spider-Man No, no Yo no era Spider-Man En el reto Oye No le salió Ok, ok Aquí No, no Me voy a poner aquí enfrente Porque no tengo vida A ver Les, les, lex Les, ¿qué? Lexu Lexu Ven a por mí Y yo voy a por ti No me dispares A ver, ahí viene uno Me voy a quedar aquí Para que el otro vaya a ca... Bueno No me salió No, va a venir por atrás Por atrás Por atrás ¿No? Bueno ¿What? De repente ya están todos en medio ¿Sabes? ¿Qué? Tú, tú quieres que yo pase Que vayas allá Y tú me des una flecha, ¿no? Tú quieres que pase Y te dé una flecha, ¿no? XD A ver Esto no es rapiña Esto se le llama Estrategia 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 Sus madres A ver, espérate Vamos a ir mejor por este Porque el otro pues ya Como que es No me gusta tanto Hacer la rapiña Toda la vida Así que vamos a ir a por Un vato que no Que no tenga rapiña Toda la hueá ¿No viene por atrás? Sí, me viene por detrás Ok Eh... Viene este, viene este, viene Su madre ¿Qué pedo? ¿Qué tanto puso ahí? ¡Hola! ¡Hasta luego! Viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro ¡Oh! Perfecto Estupendo Esto por ahí Y ya está Falta Falta nada más tú Pero siempre estamos en la misma posición Tú estás en una esquina Para que yo pase Y tú me Y tú me mates, ¿no? Bueno, el vato está entretenido escribiendo Así que yo me voy a ir para allá Mira, mira Bolitas de nieve en tres Bolitas de nieve Ah, mira El vato El vato es 100% Lo que viene siendo Legit Pues eso Espérate No tengo Bolitas de nieve Ahí está Tengo bolitas de nieve Lexu ¿Cómo estás, compi? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Correcto? ¿Cómo me mató? Y bueno, chicos ¿Qué? ¡Wow! La partida más rápida de toda la vida ¿Sabes? Madre mía Podría poner eso de título Pero no lo voy a poner Porque no trae visitas Sí, sí A huevo que no Voy a poner la verdad de cubo Ya lo había dicho Vamos a ir al medio Porque en este mapa Si ustedes juegan Yo les recomiendo 100% Ir al medio luego luego Porque aquí hay un montón de cofres Básicamente Entre más cofres Pues más loot Vas a poder tener Y entre más loot Más victorias Podrás tener Así que Pues nada ¡Gate! No tengo la espada puesta ¡Ah! Los controles Es que me confundo todo ¿Sabes? A ver Oye, ese vato Mugre Spider-Man No, te llaman por ahí Samtex Te llaman el Spider-Man Del Minecraft Es Spi-Minecraft Te llaman el Spi-Minecraft Ok, esa agua la voy a dejar ahí No tengo Bueno, sí tengo agua No tengo lava Pero sí tengo agua Una espada de diamante Aquí No, en este no En este En este aquí Bueno, aquí Bueno, bueno Este es mejor, ¿no? Creo que sí No estoy seguro Pero yo ya la cambié Así que No hay vuelta atrás Pechera Una pechera mejor No me haría nada mal ¿Sabes? Una pechera ¡WTF! ¡Desapareció! ¿Vieron? ¿Vieron que había desaparecido? La frega La B El vato Oye, oye, oye Oye Calmado, calmado Bigotón El mexicano, ¿sabes? Y luego yo soy mexicano Después me van a decir ¿Cómo eres racista? ¿Por qué le dices así A los mexicanos? Pues es que yo soy mexicano ¿Sabes? Yo tengo un bigotón No te quedas, ¿no? Eh, manzanita Oh, un casco Un casquito Esto me sirve Eh, bueno Ya lo tenía Eh, 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 eh Aquí hay una manzana Aquí hay una manzana A ver Vamos a ver Esto para aquí Esto para aquí Y me lo como Y ahora sí, perro Ahora sí Vente para acá, perrito ¿Por qué le dije perrito? No sé ¡Wey! Ahora inserta la canción De 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 No te creas Con ninguna ¿Sabes? Así, mero Voy a terminar el video aquí Porque gané una partida Simón Simón A huevo Esto aquí Esto aquí Así que nada, chicos Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que seamos más En esta pequeña comunidad Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Deja Deja tu like Y tu comentario Y toda la buena Y te voy a querer mucho Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Adiós 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 Adiós